Son las 5 Ya se fue la madrugada Fue imposible que me amara más que a él Hoy te marchas y regresas a su casa Es nuestra última vez La última vez Que te he amado de los dos es un secreto Y me duele aceptar que volverás En tu mundo ignorando el sufrimiento Que él te puede causar Y me duele porque te amo yo lo sé Nuestro último amanecer Ya pronto dices adiós Puedo entenderlo Lo estás queriendo Suyo es tu corazón Yo no debí enamorarme Soy culpable Que ahora sufra Que a veces llegue el olvido Yo lo entiendo No es tu culpa Yo viviré en tu recuerdo Lo presiento Vas a amarme Y tú serás mi tormento No sé si podré olvidarte Y no sé si serás feliz Te llevas todo en cuanto a Dios Cada momento que viví De esta noche junto a ti No te amas, qué dolor Lo siento es que tiras de mí Aunque te duele el corazón Pero él es todo para ti Si ese es tu destino al fin Yo debo aceptar tu adiós ¡Canti, Julián y Edna Sandrín Morales! ¡Mi vida! Luis Alberto y Tomás Darío González En Maicao Ya tres horas se han pasado Se hace tarde Haz de prisa tu vuelo Parte a las diez Ven conmigo y acompáñame a la mesa Y toma junto a mí El café Ríe conmigo por las últimas caricias Que desde hoy serán recuerdos del ayer Con la foto de los dos en tu equipaje Dije un amigo es Que locamente de ti se enamoró Yo no quisiera otra vez Verte sufrir por su adiós Te deseo suerte Nunca me olvide Ya es hora del adiós Yo no debí enamorarme Soy culpable Que ahora sufra Que a veces llega el olvido Yo lo entiendo No es tu culpa No es tu culpa Yo viviré en tus recuerdos Lo presiento Vas a amarme Y tú serás mi tormento No sé si podré olvidarte Y no sé si serás feliz Te llevas todo con tu adiós Cada momento que vive Viste noches junto a ti No será más que dolor Lo cierto es que tiras de mí Aunque te duele el corazón Pero él es todo para ti Si este es tu destino al fin No debo hacer tanto adiós Lo cierto es que tiras de mí Aunque te duele el corazón Pero él es todo para ti Gracias por ver el video